... Martes y trece. Las personas que... ...padecen el miedo a esta fecha... ...padecen lo que se llamaría... ...trecidabomartiofobia. Si solo le tienen cierto reparo al número trece... ...se llama triscaidecafobia. ¿Y de dónde viene la superstición de... ...nosotros no somos supersticiosos porque da mala suerte? ¿De dónde viene la creencia de que el martes y trece... ...sea un día de mal agüero? Lo cierto que a diferencia de la creencia en el viernes trece... ...que si está aquí latada, bueno, se supone que el viernes trece... ...es día de mal agüero... ...porque el viernes santo... ...hubo trece personas sentadas en la mesa... ...de la última cena... ...y como el viernes... ...primer viernes santo se lió, la que se lió pues... ...digamos que es normal que se... ...entienda como día de... ...de mal agüero... ...pero, ¿por qué el martes? ...y lo cierto es que el martes no está absolutamente nada de claro... ...cuando hay más de una explicación para algo... ...es que no se sabe exactamente la explicación que hay... ...se supone que puede ser en España porque... ...en la batalla de Luxem... ...el rey Jaime I, el conquistador... ...murió y además sufrió una tremenda derrota... ...además de morir... ...también hubo otra de Alfonso el Batallador... ...que pasó tres cuartos de lo mismo... ...también sufrió una... ...trimenda derrota... ...hay un refrán castellano que dice... ...en viernes, miércoles y martes... ...es decir, todos los días que tienen R... ...ni te cases, ni te embarques... ...ni de tu casa te apartes... ...o sería la R de los días... ...lo cierto es que... ...allá por la caída de Constantinopla... ...en 1453... ...también cayó en martes... ...cuando cayó Constantinopla... ...bueno, realmente era... ...el fin... ...el último reducto del Imperio Romano... ...se produjo un cambio radical... ...y de hecho una de las... ...de las fechas que se... ...colocan... ...como fin... ...de la Edad Media... ...de la caída del Imperio Romano... ...de Oriente... ...no se tiene demasiada idea... ...el por qué el martes día de Malagüero... ...el 13... ...sí, por lo que les hemos dicho... ...en muchísimos países se considera... ...el 13 fecha de Malagüero... ...menos curiosamente... ...en Italia que además del 13... ...tiene el 17... ...como... ...día malo... ...día nefasto... ...lo del 17 es porque... ...el número romano... ...17 se escribe... ...XV... ...Y... ...y... ...que si se reordena... ...que se puede escribir... ...Pixi... ...que significa vivió... ...de hecho cuando se pasaba lista... ...las legiones romanas... ...y decían... ...Callo Memo... ...en vez de decir... ...ha caído... ...decían... ...Vixi... ...vivió... ...ahí podría abrir el día... ...como dice también otro refrán... ...en martes... ...lo que te den... ...tómalo sin reparo... ...ahí... ...no vamos a quedar... ...con ese... ...hemos tenido un... ...marte... ...de un tiempo... ...otoñal en el... ...buen sentido de la palabra... ...no cuando hablamos de ese otoño... ...que mira al invierno... ...sino con una temperatura... ...ciertamente... ...agradable... ...vamos a seguir... ...por esos derroteros... ...eh... ...en el único sitio... ...donde se ha estado... ...la cosa bastante más comprometida... ...ha sido en toda... ...la costa... ...mediterránea... ...de hecho van a tener... ...incluso durante mañana... ...como ven ustedes... ...eh... ...tienen todavía ahí... ...mucha nubosidad... ...y en el sureste español... ...van a tener unas horas... ...complicadas... ...por lo que... ...respecta a precipitaciones... ...como ven ustedes ahí... ...con esa zona de... ...de bajas presiones... ...que va a estar... ...eh... ...afectando... ...con... ...con lluvias importantes... ...en el sistema... ...en toda la zona... ...del sureste... ...donde... ...tradicionalmente... ...es la zona donde menos llueve... ...de toda la península ibérica... ...como ven tenemos... ...el... ...el... ...perdón... ...el Atlántico... ...bastante ocupado... ...con borrascas... ...y... ...estamos en esa dinámica... ...de una borrasca... ...otra borrasca... ...otra borrasca... ...eh... ...como ven ustedes tenemos... ...eh... ...el centro de bajas presiones... ...pero ya tenemos otros preparados... ...en la zona de Terranova... ...eh... ...como decimos... ...conforme vayan avanzando... ...los días tenemos... ...esos frentes... ...aquí hay... ...hay dos cuestiones destacables... ...primera... ...esa zona de bajas presiones... ...que va a estar ahí... ...en... ...en la parte... ...más a la sur... ...y tenemos... ...una gran... ...borrasca... ...que nos podría afectar... ...a partir... ...del fin de semana... ...como ven... ...ustedes... ...eh... ...porque lo cierto es que... ...esta borrasca... ...em... 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 ...bueno... ...si vemos... ...las secuencias... ...eh... ...de lo que son... ...las predicciones de precipitación... ...no esta... ...sino... ...la siguiente... ...la que viene... ...bueno... ...como ven por ahí... ...se va acercando... ...insistimos... ...para el fin de semana... ...lunes... ...empezaría... ...a afectarnos... ...otra cuestión... ...rebobinamos... ...lo que... ...estábamos comentando... ...es como ven ustedes... ...siete de la mañana... ...una del mediodía... ...siete de la tarde... ...empezamos a tener de nuevo... ...la dinámica... ...estos días... ...en los que va a pegar... ...un poquitín... ...un poquitín... ...más el sol... ...porque vamos a tener el tema... ...de las nubes de evolución... ...como ven ustedes... ...tenemos un frente... ...que se disuelve... ...tenemos otro frente... ...que es el que se va a ir acercando... ...y conforme está ya... ...tenemos preparado... ...el siguiente frente... ...ahí en mitad... ...del Atlántico... ...es una dinámica... ...que vamos a tener... ...próximamente... ...es decir... ...borrasca... ...algunos días de calma... ...otro frente... ...algunos días de calma... ...de momento para mañana... ...vamos a tener cielo... ...poco nuboso despejado... ...podemos tener alguna nube... ...de evolución... ...y de hecho... ...no se descartarían... ...que en las sierras... ...pudiera haber algún chubasco... ...de vil aislado... ...por la tarde... ...de esas mismas nubes... ...de evolución... ...brumas matinales... ...fosibles bancos... ...de niebla... ...y... ...viento... ...del... ...sur... ...o... ...sureste... ...las temperaturas... ...no van a variar... ...las temperaturas máximas... ...lo que sí vamos a notar... ...va a ser una subida... ...bastante notable... ...en las temperaturas mínimas... ...nos vamos a colocar... ...de nuevo en torno... ...a los 10 grados... ...con lo cual... ...vamos a tener unas noches... ...ciertamente... ...agradables de temperatura... ...las temperaturas diurnas... ...van a estar en torno... ...en torno entre los 17... ...y los 20 grados... ...con lo cual... ...van a ser días... ...casi, casi, casi... ...primaverales... ...comencemos... ...de momento... ...aprovechen... ...para ir oreando... ...toda esa ropa... ...que se le ha mojado... ...en... ...bueno... ...en algunas... ...en algunas... ...lugares... ...pues es cierto... ...que tanta humedad... ...tantos días... ...de lluvia... ...ha ocasionado... ...algún problema... ...en el sentido de que... ...de que bueno... ...muchas veces... ...las paredes... ...se os trae que puedan coger humedad... ...mo... ...etcétera... ...etcétera... ...en el caso de los... ...terrenos... ...de juego... ...pues... ...el terreno está blando... ...etcétera... ...etcétera... ...qué les vamos a decir... ...que ustedes no sepan... ...aprovechen... ...porque como decimos... ...para el fin de semana... ...volverá la inestabilidad... ...y posiblemente... ...volverá la lluvia... ...por mi parte nada más... ...si les apetece... ...y no tienen nada mejor que hacer... ...nos vemos mañana a la misma hora... ...el tercer momento cuídense... ...sean felices... ...procuren no cruzarse con ningún gato negro... ...y no me salen fieles... 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 ...y no me salen fieles...